Luego de la muerte de al menos nueve personas por consumir alcohol presuntamente adulterado en la comunidad de Telixtac, al oriente de Morelos, la Fiscalía Estatal se reunió con familiares de las víctimas. La comunidad había reportado que las personas manifestaron vómito y dolor abdominal alrededor de tres horas después de consumir el alcohol, que fue comprado por litro en un local de venta de mezcal. Describieron que las víctimas, todas varones de entre 33 y 53 años, se retorcian de dolor en la calle y comenzaron a perder visibilidad, pero cuando trataron de ayudarlos ya habían fallecido. La Fiscalía señaló que el establecimiento fue clausurado mientras se investiga el contenido del alcohol.